En la provincia de Oxapampa llegamos al distrito de Puerto Bermúdez, donde conoceremos la historia de este grupo de mujeres indígenas dedicadas a la producción de cacao y que encontraron en Agroideas del Midagri una oportunidad de crecimiento para impulsar su emprendimiento en la región pasco. Aquí nos reciben las 15 socias que conforman la comunidad nativa Puerto Pascuala, beneficiarias de Agroideas, tras acceder a los planes de emprendimiento y empoderamiento económico para mujeres rurales indígenas. Conozcamos esta historia a través de estas productoras. Mi nombre es Ediliana Doicia Campos Santos, soy de la comunidad de Puerto Pascuala, de la organización de un buen proyecto Agroideas. Soy de la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, distrito de Puerto Bermúdez. Yo me dedico en el cultivo del cacao y el cultivo de la yuca para el sustento de la familia y otras cosas más que nosotros cultivamos como personas que somos achánicas de nuestra comunidad. Tras acceder a la subvención económica con un plan de emprendimiento valorizado en más de 114 mil soles y luego de dar inicio a su ejecución, este grupo de productoras organizadas recibieron maquinaria especializada y asistencia técnica que les permitirá mejorar la producción y la calidad del cacao mediante la optimización del proceso de fermentación y secado. El proyecto de Agroideas nos ha facilitado las herramientas que nosotros en primer lugar no teníamos. Nos ha traído la mochila de fumigar, nos ha traído el material para podar, para coger los frutos buenos, los frutos malos. Asimismo, la organización de la comunidad nativa Puerto Pascuala busca fortalecer la articulación comercial con sus clientes a través de capacitaciones enfocadas en el fortalecimiento organizacional, gestión empresarial y crecimiento personal. Bien, en estos casos nosotros estamos viendo que sí vamos a tener una buena mejora de nuestra producción porque ahora nos ha llegado los abonos y conforme a los mencionadas sí vamos a tener esa mejora de nuestro producto. Vamos a sacar un producto ya de calidad porque primeramente nosotros teníamos esa secadora, secábamos en mantadas, a veces nuestros animalitos que criamos vienen, pero en esta vez ya no va a ser así, va a ser una buena mejora y buena calidad de producción. Este grupo de agricultoras hoy reafirman su compromiso con el campo y celebran los cambios positivos que han obtenido de la mano el equipo técnico de Agroideas. Yo le diría, ingeniera, a las mujeres que aún todavía no tienen ese conocimiento de este hermoso, anhelado proyecto que nosotros tenemos, que se sumen, ¿no? Sumarse a nuestro grupo de mujeres emprendedoras porque las mujeres sí podemos trabajar, no solamente los hombres tienen esa fuerza, nosotros también como mujeres podemos hacer el trabajo. De esta manera seguimos impulsando la agricultura familiar de la mano de las mujeres emprendedoras de las zonas rurales indígenas en todo el Perú. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú